... Energy Control es un colectivo de personas... ...que consumidoras o no... ...nos sentimos preocupados por el uso de drogas... ...en espacios de fiestas y la sociedad... ...desarrollamos estrategias de gestión de placeres y riesgos... ...ofreciendo información, asesoramiento y formación sobre drogas... ...con el fin de disminuir los riesgos de su consumo. NERGICONTROL NERGICONTROL ...montamos stands en diferentes espacios... ...como pueden ser salas, discotecas, ferias, festivales, raves, etcétera... ...con el fin de informar, asesorar y sensibilizar... ...sobre la gestión de riesgos y placeres... ...en relación al consumo de drogas. El equipo de intervención está compuesto por voluntarios formados... ...que tienen en común la fiesta, la diversión... ...es gente que se mueve por estos ambientes... ...y que comparten un interés en el mundo de las drogas. Esto facilita el acercamiento y el contacto directo con el público. Y también hay un técnico que asegura la funcionalidad del equipo... ...y coordina las intervenciones. Utilizamos varias estrategias de comunicación... ...como pueden ser folletos informativos... ...que hablan de sustancias de particular... ...o actitudes en relación al consumo de drogas. Incluimos mensajes específicos... ...sobre la responsabilidad, la toma de decisiones... ...la reducción de riesgos, etcétera. También lo hacemos de tú a tú en conversaciones cortas... ...o a veces es una atención más personalizada o una derivación. Se hace un análisis de sustancias... ...y con el alcoholímetro proporcionamos información y recursos... ...para valorar y gestionar los riesgos derivados del alcohol... ...y de las drogas en la conducción. Un poquito más... Vale. Bueno, los límites son 0,25... ...si tienes más de un año de carne, si no son 0,15. No soy noble. Ya no eres noble. ¡Hostia! Mira, clavado. Ahí está. Ten en cuenta que empieza a bajar al cabo de una hora de la última copa... ...entonces si hace menos de una hora aún te podrías estar subiendo. Es que a mí me han dicho que con el azúcar baja. No, esto sí que es un mito. ¿Es un mito? Realmente, sí, es mito, es mito. Con el tema... ...hemos hecho un folleto que es de bebes y conduces... ...y una de las cosas que hace es reflejar todos los mitos... ...como por ejemplo el rollo del café o los chicles... ...o salir a correr, no... ...porque el hígado metaboliza a una velocidad constante... ...y entonces de ahí no lo puedes bajar. También venden algunos productos que les llaman alcohol killers... ...o sí, que son como los Red Bulls... ...pero en principio todo esto también es un mito. O sea, el organismo funciona al ritmo que funciona. Difundimos mensajes preventivos a los móviles con la tecnología Bluetooth... ...y además para la mejora de las condiciones de salud y de seguridad... ...asesoramos a los organizadores con una guía preventiva... ...y con un informe posterior considerando aspectos a mejorar. El servicio de análisis de sustancias es un servicio de prevención... ...especialmente ideado para consumidores de drogas. Este servicio tiene tres objetivos. El primero, establecer un contacto con los consumidores. Ellos se acercan a nosotros porque no se sienten ni juzgados... ...ni sienten que van a perder su anonimato. La información que les proporcionamos les permite... ...descartar aquellas sustancias que pueden ser potencialmente graves... ...para su salud debido a su adulteración. Además, a la gente que trabajamos en Energy Control... ...este tipo de servicio nos permite hacer una atención personalizada. Bueno, básicamente tienes información de todas las sustancias... ...y después teníamos un sistema de análisis que te puede detectar... ...la presencia de la sustancia y la adulteración también. Y bueno, la verdad que últimamente hemos pegado esto aquí... ...porque hay mucha adulteración sobre todo en éxtasis. Se encuentra muy poco y por lo que hemos visto... ...de la gente que nos viene a analizar... ...muchas de las pastillas no contienen éxtasis... ...y el cristal está bastante adulterado también. Esto lo he traído de casa y me fío. Y esto lo he comprado aquí y no me fío. Vale. ¿Qué son, unas pastillas? No sé lo que son, porque hace mucho tiempo que no... ...no tomo y no se lo llevo. Esta pastilla la hemos analizado y... ...bueno, la hemos analizado tanto aquí como en la sede de Energy Control. Y no llevan éxtasis, ahora vamos a confirmarlo igualmente... ...pero no llevan éxtasis. No llevan éxtasis, ¿no? Vale. Y lo que llevan es MCPP. ¿Te suena el MCPP? No, no me suena. Es una sustancia que salió de... ...bueno, estaban investigando con ella como antidepresivo... ...pero no salió al mercado porque daba muchos efectos secundarios. Es como una especie de corte, pero totalitario, ¿no? Sí. Aparte, claro, como no soy ilegal, pues no... ...sabes mover esto, es más fácil. Y da muchos mareos, vómitos, dolores de cabeza, resacas muy grandes... ...no es muy recomendable, soy menos con alcohol. Igualmente te lo confirmo ahora. Vale. Y esto, ábremelo tú mismo. Esto lo llevas de casa. Es Speed. ¿Y de qué provincia es, para el registro? De Alicante. ¿Y tu edad también, para apuntarla al registro? ¿Cómo? ¿Tu edad, para poderla apuntar al registro? Veintiocho años. Veintiocho. Vale, gracias. Dame unos minutos y te digo. ¿Qué prefieres, dosis fuertes o medianas? Más poco a poco. Una tomate de golpe. Una tomate de golpe. Bueno, eso es una dosis fuerte, pero no es excesiva, ¿vale? Procura... Si luego sigues tomando, no superas las dos pastillas, por lo menos en toda la noche. Porque si no, vas a tener mucha toxicidad de hígado, conandíbula, neurotoxicidad también. Y no vas a aumentar los efectos placenteros, ¿vale? Si tomas ahora una, luego quieres media y luego otra media. Pero no pases de ahí, porque quizá vas a tener mucho más por luego. ¿Y de MDMA nada? Nada. Ni MDMA, ni anfetamina tampoco, ni 2Cb, por ejemplo, tampoco. Madre mía. Ni metanfetaminas, porque también todas salen del mismo color. Entonces... El chaval que no lo ha pasado lo conocemos, ¿sabes? Pero bueno, vale. Bueno, esto vale la pena que te pases dentro de una hora y así vemos cuál era. Normalmente nos encontramos eso, familias de... ¿Y el corte que pasa de qué está hecho normalmente? Eso de... ¿Otras plantas que son similares? Bueno, plantas, plantas son más bien productos de síntesis, ¿no? La lidocaina no es una planta. ¿Qué? Igual que la cocaína no es una planta, lo que es la planta es la coca. Se pasa por laboratorio y sale la cocaína. La gasolina y demás. Bueno, con su proceso de síntesis, ¿vale? Entonces, otro químico, otra sustancia química es la lidocaina, la procaína. La lidocaina, que es para qué se pesa. Es un anestésico local. Utilízame. Cuando vas al dentista, probablemente te anestesien con lidocaina. Lo he comido media nada más toda la noche, ¿no? Que he trabado junto y... Yo creo que ni me la coma de momento. Vale, antes es un consumo. Voy a gusto, voy a gusto y... Y no me hace falta, ¿sabes? Pero a poco... No te lo lees cuando llegues a casa. ¿Que me olea? Es información sobre el MDM. ¿Para que me rayes? No. A ver, es información sobre placeres y sobre riesgo. Una cosa... Las cosas buenas, las cosas malas. Vale, no es para que te rayes. Para que lo sepas. Para no rayarte cuando te pase algo. No, lo sé. Muy bien. A ver, a ver. Gracias. El segundo objetivo es mejorar el conocimiento del mercado ilegal de las drogas y detectar tendencias emergentes. ¿Sabes lo que es el 12B, el Nexus? Tu, Marca, ¿em pots fer un favor? ¿Em pots agafar un prospecte del 12B? Sí. Ahora tengo una mica de información. Claro, bueno, son un otro tipo de substancia. No tienen res a ver con el ecstasi. Vale. Entonces, eso es una substancia que hay gente que dice que está a caballo entre el ecstasi y el LSD. O sea, gracias. Es una substancia mucho más psicodélica que no pasa con un patógeno y de contacto con la gente como el ecstasi. Entonces, claro, las dosis habrían de tener mucho cuenta porque con dosis baixes es más estimulante y con dosis más altas es más alucinógena. Y sobre todo, mezclada con alcohol, pues igual la alucinación no puede sentar tan bien. El tercer objetivo es establecer contacto con todos los agentes implicados para difundir todas las incidencias encontradas a través del sistema de alerta. El servicio de análisis de sustancias de Energy Control realiza su labor preventiva a partir de tres acercamientos de análisis diferente. Los test colorimétricos permiten dar información cualitativa y rápida sobre la presencia o ausencia de sustancias activas en el SPID, el éxtasis, la cocaína, la ketamina y el 2CB o Nexus. Estos test son realizados en el propio espacio de ocio y permiten al consumidor, ante un resultado negativo, desprenderse de la sustancia y evitar así riesgos innecesarios. La cromatografía de capa fina es una técnica cualitativa mucho más precisa que los test colorimétricos. Permite analizar una batería más amplia de sustancias, diferenciar entre los derivados del éxtasis y las anfetaminas entre sí y detectar los adulterantes más habituales. Esta técnica se realiza aquí, en la propia sede de Energy Control, todos los viernes y en los grandes festivales. La colaboración con el Departamento de Farmacología del IMIM de Barcelona nos permite el acceso a técnicas mucho más sensibles, como la cromatografía de gases, que complementa la cromatografía de capa fina. Gracias a esta colaboración podemos resolver la mayoría de sustancias no identificadas con la técnica de cromatografía de capa fina. El servicio de atención personalizada InfoLine de Energy Control es un instrumento de comunicación que el grupo utiliza para difundir y para promocionar las actividades que realiza, para asesorar y para atender demandas. Este InfoLine da continuidad a la actividad preventiva que desarrolla Energy Control, pero fuera de la fiesta, e incorpora las nuevas tecnologías de información y de la comunicación al ámbito de la prevención. Energy Control dispone de información de referencia en cuanto a jóvenes, a drogas, a consumos de sustancias, a la reducción de riesgos como perspectiva preventiva. Esta información es útil a diferentes destinatarios que llegan al InfoLine, desde personas interesadas en las drogas, ya sean consumidoras o no consumidoras, familiares de consumidores, profesionales de diferentes ámbitos y medios de comunicación. El InfoLine pretende atender demandas relacionadas con problemas asociados al consumo de sustancias, derivaciones, atender también dudas, cuestiones relacionadas con el consumo de drogas, sin que tenga por qué haber un consumo problemático, ser fuente de información de profesionales de diferentes ámbitos y desarrollar campañas preventivas específicas. Más allá del trabajo preventivo que realizamos en Ocio Nocturno, Energy Control también diseña actividades formativas dirigidas a diferentes colectivos. En esta área de formación entendemos el fenómeno de las drogas como un fenómeno abordable desde la perspectiva de la educación para la salud. Es por eso que entendemos que la reducción de riesgos es una estrategia válida porque es complementaria a la prevención universal. Comunicar sempre és una oportunitat. Davant del fet d'un consum que ens preocupa, no sempre hem de pensar que la situació ha d'anar a pitjor, que la situació és un desastre. La primera cosa que és important és buscar un espai per parlar. I fer-ho des d'un moment en què estiguem des d'una posició serena, des posada al diàleg. Ells són emocionals o poden ser molt emocionals els adolescents. Si nosaltres ens posem emocionals, la cosa puja amunt i no hi ha manera d'entendre'ns. L'altre és que qualsevol aspecte en relació al consum l'hem de valorar en el context en què se situa el subjecte. En fi, com es comporta, quina és la nostra relació cap a nosaltres, com és davant dels compliments, les obligacions en relació als altres, les seves aficions. No podem fer una lectura única i exclusiva sobre el consum. És molt més fàcil per aquell que és capaç de crear o ocupar el seu temps lliure, perquè té diferents decisions i ha sigut acompanyat en l'elecció d'aquest temps lliure no imposat, sinó que ha sigut acompanyat a que sàpiga escollir dedicacions i interessos que no en té cap i que, evidentment, dependrà molt de l'opció o la decisió que faci el grup per ell. Sí que l'alcohol moltes vegades tinguem clar que aquell que pot tenir una mirada crítica al consum de l'alcohol, amb una posició de prudència, li pot ser molt útil davant de la possibilitat de consumir altres substàncies. La propuesta pedagògica que ofrecemos se centra en aquellas sustancias o drogas que están más cerca del alumnado, siendo éstas mayoritariamente el tabaco, el alcohol o el cannabis. Esta propuesta pedagògica está orientada en fomentar una actitud crítica hacia el consumo de drogas, enfatizando en la toma de decisiones y en la responsabilidad individual. A nivel metodológico partimos de un modelo de participación activa con el alumnado y solemos utilizar dinámicas de confrontación dirigida. Trabajamos también aquellas conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas, como puede ser la sexualidad segura, la conducción de vehículos, la violencia o aquellas relaciones que establecen los jóvenes en los espacios de ocio. El mensaje del medio educativo siempre va a fomentar una actitud de prudencia y de moderación hacia el consumo de drogas y esto en la mayoría de los casos significa reforzar la abstinencia y en muchas otras ocasiones significa ayudar a reflexionar sobre determinados usos individuales o colectivos y en todo caso para reconducir usos de drogas perjudiciales. Los porros se compartan. Eso está muy bien, ¿eh? Que se comparta algo. Compartir está muy bien, ¿no? Yo te dejo la PSP, yo sé. Yo soy un pro. ¿Sabéis lo que es un pro? Un pro. O sea, en el tema están los que no, ¿vale? Los que de tanto en cuanto y los que flipen con los porros. Siento que no sé qué pasa, que hay gente que se emociona, ¿sabeu? Y es todo, uah, marihuana, no sé qué. Pues imaginaos que yo ya tengo 16 años, ¿vale? Y... 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 y soy un pro. Estem, yo qué sé, al carnaval, ¿vale? Tu vas disfressada de... De Mary Poppins. De Mary Poppins. Y tengo un porro, ¿vale? Pues si et vols fumar. No, ¿qué? Porque ya... ¿Eh? Venga, Mary, no sé. Mary Poppins. Un poquins. Ah, va. No estás tan bajo. Unos tiros. Quiero que siguin. Unas caladetes. Mira cómo va ella. Yo sé. No. No. Júlia, ¿puedes fumar o no? Sí. Et dic que sí. O sea, ya hemos llegado al punto, no sé. Claro, digo que sí, digo que no. El que sí que us pot passar, a vegades, és que us ofereixin una droga. I no us estic dient que vingui un... Saps? Un súper traficant a dir-vos, eh? Teniu droga, teniu... Si no, un amic, un company de classe, un col·lega, un nòvio, que sigui, probablement, t'ofereixi un porro, ¿vale? Jo et plantejava. Simplement per donar-nos la volta al tema, com podem fer per sentir-nos còmodes amb l'opció de no consumir, per exemple. T'ho has pensat bé o no? Sí, sí. És súper... Súper Silver Sinter... Van Der Skunk... Súper... De Bel... Saps? Que sóc un flipat, no? Sí. Eh... Stark, no? És un... Eh... Com... Com pot fer una persona, si no vol consumir, li passa en un porro, però vol seguir estant en l'ambient? Vol seguir estant amb la penya, perquè està en un lloc? El que jo em referia és que és un tema delicat, això de... Si t'ofereix una persona que et cau súper bé i tens dubtes en general, es sol consumir. Perquè vols estar amb la penya, perquè vols fer un moment d'escafant i perquè poder tens inquietud, de fet, o... Sabeu? Curiositat. Això m'estic fanint. Però, donant-li la volta... O sigui, si tu no ho vols consumir... És a dir, el que vas dir que amb drogues, de veritat, és que si un no vol consumir, que no ho faci per... per guanyar-se el respecte dels altres, perquè així no te'l guanyes. I això que m'estaves dient tu, no, és que ho fem beure. Clar, si ho fas beure, què passa? Que si no... És a dir, qualsevol no pot ser igual de ben parit. Saps? Perquè si les coses aquestes són sèries, no són tonteries les drogues. Si les fas, com a mínim que... Sí, perquè has decidit tu que et pots relacionar amb aquesta història i jugues amb aquest risc de, bueno, que si t'agrada, doncs... No? La gent repeteix. Vull dir que... És un tema sèrio. Tu agafes un... Júlia, passa'm a mi el porro, per exemple. D'acord? De què és? De molt bona. D'acord. 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 Tu i jo, el que volia és parlar amb la Júlia. Mi el porro no és igual. Jo la intenció és que volia parlar amb ella. D'acord? Jo agafo el porro. No? Te'l passo a tu. Et dic gràcies, Júlia. Que m'ha plaquet. I ja està. Què estic dient? Que... Jo què sé. Que si es passa en un porro podeu agafar-lo. No? Passar-lo al costat. Dónes les gràcies. I si us manegueu o si esteu en entorns de consum, és important que no us mengin l'olla. I moltes vegades és important perquè els que són prou, a vegades són molt pesats, i a vegades, si no consumeixes, et fan sentir diferent. Fins i tot. Simplement ho deixo aquí perquè ho reflexioneu, no? Todo el trabajo que hemos querido mostrar en esta producción és frut, sobretot, del compromís i del gran potencial humano de totes aquelles persones que, en algun moment, han format parte del col·lectiu. Això ha permitit que, des de su nasciment en el Cas de Sants de Barcelona, el año 97, Energy Control se consolide, año a año, com un programa de acció comunitària. A pesar de estar contentos con el creixement de Energy Control, el projecte no ha estado exento de dificultades en su aplicación. Por ejemplo, no ha sido muy difícil, o en ocasiones ha sido complicada lo que es la relación con medios de comunicación a la hora, sobre todo, de tratar los temas relacionados con drogas, no? Nos queda todavía mucho trabajo por seguir haciendo y nuevos objetivos por los que luchar. Esperamos en un futuro próximo poder conseguir en cada delegación locales a pie de calle donde poder afianzar lo que es la atención directa a los consumidores. Nos gustaría que este vídeo, que todo el trabajo que hemos presentado, sirviera sobre todo para entender lo que es la reducción de riesgos y entender cómo se trabaja con consumidores desde una posición de respeto. También nos gustaría que animara a otros colectivos, instituciones, otros programas, a poder implementar nuevos proyectos de reducción de riesgos en otras zonas del territorio o en otros ámbitos más allá del ocio. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!